¡Hola! ¿Cómo estáis? Vamos a corregir hoy el ejercicio número 4 y número 5 de la hoja de trabajo, en la que, en el número 4, nos piden representar las siguientes funciones, que son todas funciones afines y funciones lineales. En este caso, la función f de x que tenemos en pantalla es una función afín. Como bien sabemos todos, esto va a ser una recta, así que la cosa va a ser sencillísima. Ponemos aquí x, aquí f de x igual a 3x menos 2 y damos, por ejemplo, el valor 0. 3 por 0 menos 2 sería 0 menos 2, que sería menos 2. O sea que el punto estaría aquí. Ahora damos el valor, por ejemplo, 2. 3 por 2 menos 2 sería 6 menos 2, que sería 4. Vamos a buscar entonces el punto 2, 4, igual que antes era 0 menos 2. El 2, 4 estaría aquí arriba. Así que la recta que representa la función f de x igual a 3x menos 2 sería, así, le damos media vuelta para que no parezca que se acaba en ese punto. Y ahí la tenemos. Vamos a ponerle el nombre f de x igual a 3x menos 2. Y pasamos a la siguiente función. En este caso, ponemos aquí x, ponemos y igual a 1 menos 2x tercios. Observar, por ejemplo, que la pendiente es lo que multiplica la x. La m, famosa, es menos 2 tercios. O sea que esta recta nos tiene que salir decreciente, hacia abajo. Y la ordenada en el origen es 1. O sea que ya está claro que va a cortar en el 0, 1. Es más, ya lo voy a poner. Mira, para el 0, vale 1 menos 2 por 0 entre 3, que eso es 1. En el punto 0, 1. Vamos a dar otro valor. Pues para que nos salga entero, pues podríamos poner el 3. El 3 le viene de lujo, porque haría 1 menos 2 por 3 entre 3. 3 y 3 se largan. Quedaría 1 menos 2, que sería menos 1. Así que el punto sería el 3 menos 1. 3 menos 1, que iría aquí. Y venga, pues vamos a representar esta recta. Hacemos recta para allá. Y ahora la voy a volver a repasar para que nadie me pueda decir que es que se acaba por el otro lado. Así que ahora le pongo el nombrecito, y igual a 1 menos 2x tercios. Y se ve claramente que es una función, como dijimos, que iba a ser decreciente, con una pendiente más o menos inclinada. Y que corta al eje de las y es en la ordenada, igual a 1. Sigamos. Que tenemos aquí otra nueva función, que es de tipo afín. Si te fijas, esto es 5 medios t más 1 medio. Es decir, que la m, la pendiente, es 5 medios. O sea, que la función va a ser creciente. Y va a cortar al eje de las y es en el 1 medio. Pues mira, también lo pinto ya. Ahí va a cortar al eje de las y es. Voy a poner ya x h de t igual a 5 t más 1 partido de 2. Y entonces en el 0, pues tomaría el valor 5 por 0 más 1 partido de 2. Que eso es entonces 0 más 1 y partido de 2. O sea, pues eso, 1 medio, 0,5. O sea que el punto es 0,0,5. Voy ahora a darle el valor, por ejemplo, menos 1. Que sería 5 por menos 1 más 1 y partido de 2. Eso sería entonces menos 5 más 1 y partido de 2. Menos 5 más 1 es menos 4 y partido de 2, menos 2. Así que hay que representar el punto menos 1 menos 2. Menos 1 menos 2 anda aquí abajo. Pues vamos a representar la recta. Ahí. Y ahora, vuelta. Ahí está. Ponemos su nombre h de t igual a 5 t más 1 partido de 2. Como veis, ha salido creciente y cortando al eje de las x en el punto 0,0,5. Venga, vamos con esta. En el caso de esta función, que también es afín, lo vemos claramente que es una función de tipo decreciente. ¿Por qué? Porque la pendiente, que es lo que multiplica a la x, es menos 3 sextos. Es esto de aquí. Y luego más 2 sextos, ¿vale? Pues la m entonces sería menos 1 medio, ya simplificado, y la n sería 1 tercio. Eso significa que al eje de las x le corta en el 0,03 periodo. No nos ha salido muy bonita la ordenada en el origen porque es 0,3 periodo. O sea que eso nos hace que la función corte en el eje de las x en la tercera parte entre 0 y 1. La vamos a tener que aproximar porque nos va a dar decimales siempre. Para el 0 ya hemos dicho que la función nos da 1 tercio. Y por ejemplo, para el 2, pues es 2 menos 3 por 2 partido de 6, que sería 2 menos 6 partido de 6. 6 menos 4 partido de 6, o sea, menos 2 tercios. O sea que esto es menos 0,6 periodo. Y este era el 0,3 periodo. Bueno, pues una faena, pero bueno, vamos a intentar representarlo más o menos. Pues imaginemos que el 0,3 ande aquí. Voy a ponerle 0,3 periodo. Y para el 2 es menos 0,6, pues imaginemos que sea aquí, 0,6 periodo menos, pues por aquí, ¿vale? Bueno, pues la función entonces quedaría de la siguiente guisa. Así y luego así. Una función, como veis, decreciente. La pendiente es menos 0,5. Vamos a ponerle el nombre. Y igual a 2 menos 3x partido de 6. Intentar siempre que las imágenes os queden números enteros para poderlo representar de una manera más o menos exacta. Si os queda con decimales, pues si no hay más remedio, pues nada. Pues no hay más remedio. Pero si puede ser con números enteros, mejor. Vamos ahora al ejercicio número 5. Calcula la pendiente y la ordenada en el origen de las siguientes funciones. Y nos van a dar 5 apartados. Independientes todos, por cierto. En el apartado A pasa por los puntos 2, menos 1 y 3, 2. Ciertamente, si lo pensáis desde el punto de vista de geometría analítica, que ya lo vimos en su día, esto se podría hacer de una manera rapidísima. Pero bueno, si nos centramos en lo que son funciones, pues podríamos hacer una tabla de valores así, tal cual, en la que los valores nos los están dando. Lo que no nos están dando es la función. La función será entonces del tipo f de x igual a mx más n. Para el valor 2 nos dicen que sustituyendo la x por 2, pues 2 por m más n, pues dicen que tiene que dar menos 1, que es eso. Y para el valor 3 nos dicen que 3m más n tiene que dar 2, que es el segundo punto. Esto es un sistema de ecuaciones, el cual se puede resolver de una manera muy fácil, y es restando a las ecuaciones. Mira, pongo 3m más n arriba igual a 2, y luego multiplico por menos 1 a la otra ecuación, menos 2m menos n igual a 1, y entonces esto queda m igual a 3. Ya está, ya tengo la pendiente. ¿Y cuál es la ordenada en el origen? Pues sustituyendo en la primera ecuación, por ejemplo, 3 por 3 más n igual a 2, o sea que n es igual a 2 menos 9, o sea que la n es menos 7. Ya está, ya tenemos ahí las dos características de la función afín, la pendiente y la ordenada en el origen. Si alguien nos preguntara ahora que si la función corta por encima o por debajo del eje de las x, diríamos que por debajo, porque la ordenada en el origen vale menos 7, un valor negativo. Si nos preguntaran que qué tipo de monotonía tiene esta función, diríamos que creciente, porque la pendiente es positiva, es 3. Una cosa que os quiero contar es lo siguiente, veréis. La pendiente la podríamos haber calculado de otra manera, y es que tú y yo sabemos de geometría analítica que el vector AB es B menos A, es decir, es 3, 2, menos 2, menos 1, que sería entonces 1, 3. Ese vector director nos está determinando la pendiente de la recta. ¿Por qué? Pues porque si tú pintas mínimamente unos ejes, te das cuenta de que la inclinación que tiene esta función viene dada por su vector director, es decir, 1 para las x sería 3 para las y, es decir, su vector director sería este vector. La pendiente viene implícita. ¿Por qué? Porque la pendiente, te lo dije, la pendiente es la tangente de la inclinación. Y si esto es alfa, ¿quién es la tangente? Pues la tangente es el cateto opuesto, que sería 3, entre el cateto contiguo. O sea que M es igual a 3. ¿Lo estás viendo? Sale exactamente lo mismo que ahí. Es decir, que si tú coges el vector director y divides la coordenada segunda entre la primera, vas a obtener directamente la pendiente. La ordenada en el origen ya sería cuestión de sustituir en la función. Así que, si quieres hacer esto o lo otro, me da un poco igual. Tratándose de rectas, es muy fácil de las otras maneras. En el apartado B dicen que calculemos la pendiente y la ordenada en el origen de la recta de la función que pasa por el origen de coordenadas y por el punto C igual a menos 1, 3. Pues mira, si el origen es el 0, 0 y el punto por el que pasa es el menos 1, 3, podríamos calcular el vector director, que sería el OC, que sería el menos 1, 3. Y como la pendiente es la tangente de la inclinación, claro, la pendiente, que será el cateto opuesto, 3, entre el cateto contiguo, menos 1. O sea que aquí la pendiente es menos 3. Por otra parte, para la ordenada en el origen. Mira, como dicen que pasa por el origen de coordenadas, entonces, ¿dónde corta al eje de las I? Es en el 0. Así que directamente, como pasa por 0, 0, la N es 0 y hemos acabado el ejercicio. ¿Has visto qué rápido y qué fácil? Se podría haber hecho por el sistema que hemos hecho en el apartado anterior. Todos se pueden hacer por el sistema S. Pero si puedes hacerte más rápido haciendo este tipo de cosas, pues mejor. Este igual pasa por los puntos D y E. Pues muy bien. Pues si pasa por los puntos D y E, entonces calculo el vector director que será, por ejemplo, D, E. Que será E menos D, o sea, 1 menos 3, menos 3, 2. ¿Y eso cuánto da? Pues que el D, E, sale menos 2, menos 5. Entonces ahora, como la pendiente es la tangente de la inclinación, que será, por tanto, cateto opuesto entre cateto contiguo, o sea, 5 medios, así que ya tenemos la M. La M es 5 medios. ¿Cómo pasa? Por D, que es 3, 2, y la función es H de X igual a M por X, que la M es 5 medios, pues 5X medios más la N, sustituimos la Y por 2, la X por 3, y sacamos la N. Entonces la N es 2 menos 15 medios, o sea, menos 11 medios. Sí, y ya está. Y ya tenemos la pendiente y la ordenada en el origen. Seguimos. Otro. Pasa por el origen de coordenadas y por el punto F, 1, 4. Pues lo tenemos sencillísimo. El vector director es O, F, que será entonces el 1, 4. Como la pendiente es la tangente de la inclinación, será cateto opuesto, que es 4, partido de cateto contiguo. Así que la M, la pendiente es 4. Esta función es creciente. Por otra parte, como pasa por 0, 0, quiere decir que la N es 0. ¿Vale? Si me dijeran, ¿cuál es la función entonces? Pues si la bautizo como K de X, la función sería 4X, una función de tipo lineal. Claro, pasa por el 0, 0, es lineal. Último de los apartados. Dice, corta al eje de las X en la abscisa X igual a 2 y al eje de las Y en la ordenada Y igual a 1. Esto de aquí ya es la N. La N es menos 1. O sea que nuestra función, yo que sé, L de X es M por X menos 1. Ahora, como pasa por el punto 2, 0, sustituimos y entonces tiene que quedar que 0 es igual a 2 por M menos 1. Así que 1 es igual a 2M y 1 medio es la M. Así que la M es 1 medio y la N es menos 1. Si hubieras querido calcular la M mediante el vector director, hubieras tomado los puntos 2, 0 y 0 menos 1. Hubieras hecho entonces el vector director. Si a este le llamamos A y a este le llamamos B, entonces el vector director sería AB que sería 0 menos 2 sería menos 2 menos 1 menos 0 sería menos 1 y como podéis observar, como siempre digo, la pendiente sería la tangente de la inclinación, cateto opuesto, menos 1 entre cateto contiguo, un medio, ¿veis? Sale lo mismo. Esto es lo bueno de saber de geometría analítica y saber de funciones porque puedes utilizar a las funciones en geometría analítica y a geometría analítica en las funciones, siempre y cuando se trate de rectas y de planos, claro, si son parábolas pues ya no, pero en estos casos se puede utilizar indistintamente, ¿por qué? Pues porque hemos dado las ecuaciones de la recta y sabemos muchas cosas sobre ello. Bueno, pues con esto hemos terminado los ejercicios que tocaban para hoy, espero que os hayan salido todos de 10, seguir bien, seguir estupendamente bien, seguir trabajando y nos vemos en un nuevo vídeo, en una nueva cita, aquí, en la web del Profe de Mates. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!